Se apellida Villanueva y radique en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos así le decían juez Que sumas muy millonarias tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro yo peleo la libertad No vengo a defender monjas ni sacristanes ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiciera la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir Les cantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión milmente los torturaron Y a muertos con un carro por encima les pasaron En la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ella no se imaginaba que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer el día Otro día los encontraron al amanecer el día Y unos momentos después llegaba la policía Y unos momentos después llegaba la policía Con la banda sinaloesa los fueron a sepultar Y dos madrecitas llorando sin poderse consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me delpido y les digo en mi cantar Que las malas compañías nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido no se les vaya a olvidar Hasta el penal federal lo lleva a los de camino No más porque me agarraron unos 900 kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura besa según así lo supimos Le dijo a los federales no pierdan tiempo conmigo Más tardarán en llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron de aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte Óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal Solo saldrán pa'l panteón Lo que yo tengo planeado Ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias cuando hoy ande con mi gente Unas patrullas locales lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente Manuel iba muy sonriente Sabía lo que iba a pasar Cuando divisó su gente De dos suburbán bajar Bloqueándole las patrullas Desarman la policía Y Manuel se les bajó Con su gente se subía Según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón Así se llama el corrido Ya pasaron varios años No sabemos su destino Ya no se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Compa de los amables Bajo sexto y acordeón Voy a cantarle el corrido A mi compa Lucas León En un ranchito apartado Voldemlaus Al Kuaz y Mas es un nombre Miraron nacer a un niño Él que ahora es todo un hombre Murm Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe, y el famoso coronel, a Juanito no le busquen, mucho cuidado con él. El león es respetuoso, a todos sabe tratar, y es un hombre que le gusta de la vida disfrutar. Pero hay una pistola, escuadra, con el tiro siempre arriba, no la quiere pa' hacer daño, solo defiende su vida. Música Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención, no le importa si por una, un día pierde el corazón. Música Pueblito de San Alona, te llevo en el corazón, nunca me dejo de nadie, si es que tengo la razón. Más vale que no me busquen, así dice Lucas León. Música Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo. Música Jesús Alfredo es su nombre, y Sauceda su apellido, por toditas las fronteras, su nombre es reconocido. Música Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal. Música Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal, donde todos lo respetan, como agente federal. Música Música Hace sonar su R15, cuando escucha una canción, y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón, los cadetes de Linares, le gustan de corazón. Música Honor le hacía el uniforme que porta de federal. Música Música Trae una 45, con su escudo nacional, y un R15 cortito, pa' defensa personal. Música Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora. Música Música Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa, el chompir hace su apodo, por delgado y por mal hora. Música A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante. Música 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 Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes, muchos se han equivocado, al pensar que es traficante. Música 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 Como amigo es cosa final, como enemigo infernal, se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal. Música Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, traidores, porque sale de repente. Música 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 Ya se oye cantar los gallos, ya los están preparando, el pal en que ella revienta, hay mucha gente gritando. Música 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 Yo no conozco de gallos, pero era un giro plateado, no quedaba arriba al vivo, en las patas de ese gallo, con el giro Pepe Guerra, mucho dinero ha ganado. Música Música Siempre pienso en Matamoros, cuando hablo de Pepe Guerra, lo respetan los galleros, empalen que es donde quieran, y les pega todo el año, en el rodeo la hielera. Música Música Porque es un hombre del pueblo, porque es un hombre del pueblo, la humildad que representa, no la cambiará el dinero. Música 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 Que suelten los otros gallos, y usted apueste al que quiera, que yo le voy a los gallos, del gallero Pepe Guerra, en mérito Matamoros, nos esperen la hielera. Música 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 Había una fiesta bonita, tocando don perro estaba, cuando conocía a un amigo, él era el que la jalaba. Música Música Allí nace aquel muchacho, por cierto muy verdadero, por muchos reconocido, por culiacán y extranjero. Música Y a mucha honra lo dice, que hoy es hombre de provecho. Música 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 Jesús Manuel, Ola Zaval, por todos muy conocidos Por allá por el salado, también por Pueblos Unidos Porque sé que lo merece, se le compuso el corrido Viene de gentes humildes, conoció bien la pobreza Nunca presume de nada, mucho menos la riqueza Nunca se separa de él, su amigo fiel, Mario Mesa Este Ramón Palomares, otra vez les pintó un cuadro Con un palmo de narices, dejó al dedo y a los narcos Les ganó con cien mil dólares, a la hora de hacer el trato Les hizo correr la voz, que andaba vendiendo soda Y le salió un comprador, que compraba lo que fuera Por el precio no paraba, y que no traía pistola Ramón no era muy sagaz, pero tampoco era tonto Al ver que se aborazaban, a él se le ocurrió de pronto Ganarles con el dinero, y bailarán como tronco Les pinto carros iguales, y las placas de cartón Pa' confundir los colores, también la numeración Nomás de buscar el modo, para hacer la confusión Cien mil dólares les pidió, por la droga que vendían Un carro les enseñó, de los dos que igual tenía En una bodega vieja, el carro les cambiaría El dinero en la cacuela, les dijo que le pusiera Que le entraría a la bodega, y de lejos los siguieran Y se quedarán al tanto, si por algo sucediera Los narcos no desconfiaron, cuando a la bodega entró Pero al rechinar las llantas, por otra puerta salió Los narcos fueron tras él, y Román se devolvió El carro que iban siguiendo, era el otro parecido Cuando le dieron alcance, lo traía un desconocido Y Román se le salió, de los Estados Unidos Oh, ya lo supe, tú no eres mía Tonta porfía, de mi corazón Adiós para siempre, me voy alma mía Has destrozado toda mi ilusión Vagando en las noches, las horas me paso Pensando, pensando, lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento, con mucho retraso Camino, camino, no sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca, lo voy a alcanzar Tal vez caminando, se fastidie mi alma Y podré olvidarte, y al fin descansar Y esta va para el toro del rancho de la Laguna Seca Él es Ricardo González, y buen provecho pariente La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste, nunca me abandonan Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca, lo voy a alcanzar Tal vez caminando, se fastidie mi alma Y podré olvidarte, y al fin descansar Mi canso no es contra nadie Nadie solo lo expresó cantando Como lo informa la prensa La televisión y el radio Para que lo sepa el mundo ¿Qué diablo se está pasando? Yo no voy a hablar de drogas Solo de lo sucedido Porque un sistema corrupto Hace crecer los bandidos Si hay libertad de expresión No prohíban los corridos Casi entrando el olvido El día 10 de febrero En Mazatlán, Sinaloa Vuelven a sonar los fierros Julio Ramón Arellano Y uno de sus pistoleros No sabían que era Arellano Porque traía nombre ajeno No sabía la policía Que se tocó con el bueno Que habían matado a Ramón Miembro del más grande imperio Allá por la capital También murió un comandante En la guerra del poder De la ley y el traficante Unos a querer poder Y otros a no dejarse Por ahí lo dice un restante Que a mi mente llega ahora Cuando tiene una desgracia Que nunca nos llega sola También a Benjamín Lo metieron al Moloya Yo no vengo a hablar de nadie Solo de lo sucedido Yo no hice la justicia Tampoco hice los bandidos Ya hay libertad de expresión No prohíban los corridos Por la carretera Ando en troca Por el cerro en un potrillo Muy bueno para montar Porque lo hace de chiquillo Así comienza el corrido El buen silvestre Murillo Juliacán tiene su fama Eso ya está comprobado Por los hombres que cosechan Que de veras son bragados País en la rifa silvestre Por muchos ya respetados El ranchero cien por ciento Es un rico ganadero En el pocar y la banda Ha gastado su dinero En todo lo que se ofrece Le gusta ser el primero Aunque tiene poca edad Es larga su trayectoria No lo puede detener Ni una línea de visoria Ese es el bestre Murillo Ha de quedar en la historia Sus padres se lo aconsejan Pie se la lleve calmada Y silvestre les contesta La vida traigo prestada Nomás vinimos al mundo Un momento y de pasada Por las buenas es muy bueno No se les vaya a olvidar Pero que nadie le busque Porque le puede pesar Se lo dejó de tarea Si alguien lo quiere ganar Desde el ranchito del Tule Como ustedes ya sabrán Que la silvestre Murillo Pronto lo comprobarán Enflamante camioneta Con destino a Culiacán Nomás al pisarle el gas Ruquea el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más hablar le faltaba Aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin vida Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Música 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 En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Tiene nadera su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su castillo Muchos perdieron la vida Música De su parral fue testigo Música Música Con orden de arrestarlo Mandaron a Luis García Música Solo con flores me llevas Música Y falta ver todavía Quien de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Música 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 García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música Música Y así oye cantarre los gallos Ya los están preparando El palen que ya revienta Hay mucha gente gritando Amarren amarradores El amor está esperando Música Yo no conozco de gallos Pero era un giro Pero era un giro plateado No quedaba arriba al vivo En las patas de ese gallo Con el giro Pepe Guerra Música Mucho dinero ha ganado Música Siempre pienso en Matamoros Cuando hablo de Pepe Guerra Lo respetan los galleros Empalen que es donde quieran Y les pega todo el año En el rodeo En el rodeo la hielera Música Pepe tiene mucha gente Que le merece respeto Porque es un hombre sencillo Porque es un hombre del pueblo La humildad que representa No la cambiará No la cambiará el dinero Música Te la pasas en familia Entre gallos y canciones Música El ambiente del palenque Altera los corazones Las canciones del amor Los gallos las emociones Música Que suelten los otros gallos Y usted apueste al que quiera Que yo le voy a los gallos Del gallero Pepe Guerra En mérito Matamoros Los esperen la hielera Música Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Música Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció Música El Regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Hoy radica en San Alona Con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix A Sánchez Félix Respetan Porque con nadie Se mete Música Él se pasea Con su gente Aunque el dinero No le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento No le cuento No le cuento Feída Villanueva y Radic en Monterrey. De profesión licenciada es valiente la mujer, terror de los tribunales, te apodan Arraquenet. Que defiendes puros narcos así le decían juez, que sumas muy millonarias tú cobras por defender y por sacar delincuentes que yo acabo de meter. Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar, pues no tengo compromisos con ninguna autoridad. Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad. No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas. Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda, de que les cobro, les cobro, eso no le quede duda. Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar. Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar, con parte de ese dinero llevo comida al penal. Es una madre soltera y la niña es su querer. Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés, pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer. Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir. La maldición del culpable tal vez esté por venir, dejen a Dios que decida a quien le toca morir. Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien, a un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier. Torres Félix, de apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño, Javier se rifó la vida, fueron como los siete años. No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, la belleza que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca, a que de sus iniciales, de la ancho, la luna seca. La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado, Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado. Siempre cargado, que lo cuida en todos lados, dispuesto a perder la vida, es Alberto Alias del Mayo. Casi se acaba el corrido, deja abierto a red mi amigo, por las malas no le busquen, por algo yo se los digo. En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar, el señor don José Castro, un hombre serio y formal. Él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal. Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó, se encontraban él y su hijo, la defensa les cayó. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo. Tu pistola trae seis tiros, asegura los primeros, estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía, querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podían. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante, don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante. Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México le contento. Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento, así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. Quilómetro once sesenta, carretera nacional. Arturo Garza, treviño, trágico fue en su final. Depositó su confianza, en su carro por ligero. En su alma lleva velancia, de estar de nuevo hablaré. Solo Dios presenció el cuadro, esta es la verdad sincera. La verdad sincera, rogó más de ochenta metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron, al hallarlo malherido. Era de nuevo Laredo, por su letral conocido. Era amigo del amigo, otras veces fue convicto. Pero en el once sesenta, pagó todo su delito. Terminaron sus azores. Él murió en el hospital. Y ante las autoridades, nada pudo declarar. Ahí les va la despedida. Demostrándoles cariño. Así terminó su vida, Arturo Garza, treviño. Qué Él murió la burla. Ajá. Chul... Morarán Más de DNews stores. Tintalón. Mariela, Topia, Durango, ahí nació un gallo pino. Aurelio Sánchez Quintero, bastante muy decidido, en Sinaloa y California, tu mamá como ha crecido. En Culiacán se pasea, siempre en un bronco vaciado. Con su pistola del once y un R15 plateado, amigos muy influyentes, tiene por todo el estado. Como amigo, el buen agente, todo enemigo pesado. En más de dos ocasiones, ya me ha tocado mirarlo, y parecerá muy bonito, como un gallito jugado. Con policía y judiciales, se pasea con esa gente. Con cuadro de la frontera, a una banda sinaloense, tomando cerveza y vino, se oscurece y se amanece. Nunca presume de rico, mas no le falte el dinero. Y en el pueblito de tanques, es un hombre ganadero, porque se porta muy bien, lo cuidan con mucho esmero. Aurelio Sánchez Quintero, tu nombre queda grabado. En Anales de la historia, por todos los estados, por Durango y Sinaloa, también por el otro lado. Aurelio Sánchez Quintero, y que venga a visitar. En Anales de la historia, por todos los estados, por todos los estados, de todas las manos. ¡Has esperado! La ley buscaba a Juan Jorge, no perseguía la justicia Tenía dinero de sobra y él se lo podía creer Él tenía trabajadores, que no conocía ni él Salía de su madriguera ya casi en la madrugada Cuando la fiera huyaba arriba de la montaña Decía, de día no salía ¿Por qué le aprendían las mañas? Juan Jorge no andaba huyendo, le sobraron pantalones Siempre se lo demostró, porque es un hombre de ley De los pies a la cabeza Nacido allá en Monterrey No relataré los hechos ni del historial del bandido Y ese cerro de las días se hablará Que no diría que también él fue testigo De las tranzas que él hacía Ese es vinazo del diablo Sierra, madre muy mentada De ahí arriba de la loma se mira la encenada Donde se esconde la fiera Cuando huye de la manada Adiós cerro de la silla Y el es vinazo del diablo También a la sierra madre Ya me llevan a encerrar Voy a pagar mi delito Las rejas voy a contar La fiera cayó en la trampa La ley siempre es muy ascota No tuvo tiempo de aullar Y avisarle a su manada Y desde su jaula implora Juan Jorge no vale nada Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sabias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Hacía como tres días Y a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya los mirarían tendidos Un olor en todo Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte lo presentía A los hombres que son hombres No se les mataban salva Se les mata pecho a pecho Con su pistola bajada Pero los que son cobardes Siempre matan por la espalda Con la vara que tú mides Con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto Muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande No ha de quedar sin castigo Vuela, vuela, palomita Vuela y tráeme aquella rosa Y a toditos mis amigos Solo les digo una cosa Estos versos son compuestos Para Loretto Mendoza Yo con la banda sí me divierto Y al que se muere Y al que se muere Pronto lo encierro Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tony Pierro De la famosa Tierra Caliente Como han nacido Hombres valientes Hombres valientes No les importa nada La vida Y de sus hechos Están siempre bien conscientes Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Hay un pueblito Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dure Que lo deben de creer Tierra Caliente Jamás se anima Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y donde quieran Tony Y entonces se muere Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Y si se trata De enamorada Ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay maldicha Van derechito Al altar Ya me he decidido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Yo como amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Fierro No